franel andrea son como tipo frazadas 15 hay 500 pesos otros modelos de cobertor 520 pesos hay muchos modelos de este lado miren lo que tienen aquí en la parte del medio es un mosquitero hola chicas reciban un caluroso saludo de parte de su canal novedades lupita y el día de hoy estoy aquí con esta tienda que ya les hicimos recorrido de la primera parte ahora nos vamos a ir con la segunda y se encuentran ubicados en avenida circunvalación 621 entre la calle ramón corona y misioneros ellos están aquí enfrente al mercado de los dulces de la merced y aquí van a encontrar muy cerca el mercado de la merced donde también está el metro de la línea bueno el metro la merced así que saliendo nada más pueden salir y cruzar está súper súper cerca vamos a empezar por aquí por ejemplo tiene este tipo de frazada matrimonial tiene un costo de 110 pesos ya hicimos un primer recorrido en donde les mostré todas las cortinas que tienen exhibidas los precios por si ustedes están buscando cortinas chicas pues vengan a visitar y ahora nos vamos a ir con la frazada por ejemplo les digo que estas son matrimoniales hay diferentes estampados y tienen les digo un costo de 110 pesos ellos nos refieren que los precios son desde una sola pieza si trabajan los envíos al final ya saben que les doy toda la información sobre cómo contactarlos en la cajita va a estar siempre el número telefónico para que ustedes puedan pedir los informes si quieren si son foráneos que no pueden venir bueno pues ahí pueden ustedes marcar y pedir producto o pedir información sobre cómo llegar pero está súper fácil les digo toda esta es circunvalación de este lado van a tener también otro tipo de frazada matrimonial pero esto tiene un costo de 200 pesos esta es lisa en esta marca los colores la gran mayoría obscuros yo creo que para que no se ensucien ahí sí no a mí no me gustan los colores obscuros me gustan siempre los colores más claros ok cobertor poli blanca dice hay muchos modelitos por ejemplo este con este tipo de diseños de perritos también por acá de flores sirenitas y abajo pues van a encontrar muchos otros más tienen un costo de 320 pesos acá abajo hay uno de borrega matrimonial también en 300 pesos ya saben que estos vienen aborregaditos en la parte de en la parte interior luego por acá vamos a encontrar otro cobertor con borrega matrimonial en 320 pesos pues en realidad son más o menos similares pero la cuestión es que ustedes chequen este es como más delgadito lo siento menos pesado pues los diseños miren tienen un costo de 320 pesos de mandalas para que puedan tener una buena relajación al momento de dormir frida calo mariposas muy coloridos animal print y los tapetes que ya saben que estos nunca pasan de moda estos son grandes matrimonial dice 550 pesos y colores lisos como este rojo marino verde café o por ejemplo por supuesto este que es de los que más piden déjenme ver si tiene anti no es por acá es así aborregado entonces es cobertor furri matrimonial pensé que era tapete no es cobertor y todos por la parte de atrás pues vienen aborregaditos para que su recámara esté como la familia peluche y entonces tengan así su cobertor y abajo pueden comprar su tapete y hacer todo su toda la habitación en juego este está precioso por acá por acá otras frazaditas más cortitas tienen un costo de 50 pesos estas son pequeñitas para cubrir el bebé todo esto ya les grabé en el vídeo anterior así que vayan a buscarlo todo lo que son las cortinas aquí vamos a encontrar aquí vamos a encontrar toalla bueno bata de baño terciopelo unitalla 550 pesos yo la veo un bastante grande como para caballero muy suave por eso el precio diferentes colores arriba unas más económicas como esta esta si se ve completamente nada más así toallita pero de muy buen tamaño unitalla 220 pesos bolsitas en la parte de enfrente y de este lado vamos a encontrar estampadas este pues en maripositas jirafitas diferentes colores 265 pesos o lisas así aquí es donde las van a tener exhibidas 220 pesos van cambiando las telas la textura diferentes colores miren café azul rey azul cielo rojo tienen estas tienen un 10 en la parte de la manga y acá encontramos unas extra grandes o sea estas son unidades llegaran que será como una 36 pero ya unas más grandes para las personas que quieren así mucho más que les cubra o quieren mucho volumen en extra grande y también encontramos diferentes colores aquí encontramos blanca 230 pesos encontramos lisas y lisas perdón lisas y lisas pero diferentes colores de la que si encontramos este estampada es como esta unitalla y diferentes colores aquí es donde está la de mariposas esta por ejemplo es de unicornios 265 pesos ahorita para ir a la playa de girasoles de corazones de perritos quien irá a la playa chicas díganme quien va a la playa uy esta miren para mandarle felicitaciones porque yo no voy arriba batas chiquitas esta si viene por talla de 3 a 5 de 6 a 8 de 8 a 10 175 pesos y muchos colores y estampados si es cierto yo no voy a la playa hay la que vaya pues felicidades que se la pasen muy bien y que lo disfruten miren juegos de baño ok este juego de baño ah pero son diferentes juegos de baño por ejemplo como estos solamente contienen me parece que 3 piezas para el excusado y la tapa 150 pesos ah es que son diferentes ya vi este por ejemplo es de listón bordado tienen costos de 180 pesos pero los bordados pues chinos ya saben pero hay muchos colores 180 pesos arriba otro juego de baño de manta todavía navideño fíjense que muchos me refieren que venden lo navideño todo el año 320 pesos son de los últimos que les quedaron hay muchos que desde ahorita ya están empezando a tejer para navidad para hacer para hacer sus decoraciones juego de baño dolly bordado 150 pesos y juego de baño de manta como este 295 pesos también como con listoncito juego de baño satín y traen lo básico lo que es para la tapa del baño para la caja y la toallita y así pues encontramos diferentes estilos algunos más grandes muchos modelos 220 pesos como este que padre que cada temporada podamos cambiar todo 220 pesos juego de baño pintado 220 pesos ah es que este es liso solo es pintadito diferentes colores este es otro modelito como de canastita en eso también van cambiando este está padre verdes verdes y por acá juego de baño pintado pero miren qué bonito 220 pesos sus tres piezas y muchos colores también los estampados son diferentes miren este también hay como estampados completos miren la sirenita qué hermosa cisnes uy este está padre por los estampados aunque me gustan más este tipo de terminados con bordado pero los estampados están geniales este estampado 220 pesos y también vamos a encontrar juegos de baño así tres piezas 150 pesos igual contiene para la caja del baño para la tapa y el tapetito diferentes colores verdes azules rosas colchas deberían de tener exhibidas las colchas miren colcha 15 hay 420 diferentes colores 100% algodón hecho en México para todos ustedes que dicen es que promueve lo mexicano bueno yo sí lo hago hago diferentes tiendas también de producto mexicano pero a veces como aquí por ejemplo esta tienda tiene producto mexicano y tiene chino muchas tiendas muchas tienen así nacional y chino es difícil que ya se encuentre solo nacional o que ya se encuentre solo chino bueno no los chinos tienen puro chino y en las plazas chinas que yo ando pues la gran mayoría son chinos ok hoy estamos aquí en la merced así que aquí es más nacional cubresala fetza 480 pesos que contiene las tres piezas miren como viene el la tela cubresala 750 pesos es ajustable y aquí están sus instrucciones sillón 1 2 3 vienen las tres plazas por eso los precios pero este dice que es 94 poli 94% poliéster y 6% como stretch para que se adhiera miren un sillón una plaza de 60 centímetros por 2 45 la segunda de 1 20 por 2 45 y la tercera de 1 60 por 2 45 12 cilindros de espuma de polietileno hay a veces que ustedes me hacen preguntas así como que por favor dame toda la información este los tamaños de cada de cada uno bueno ahorita que hay la oportunidad yo con mucho gusto pero no siempre según dice expande o se adhiere muy bien y es impermeable eso si me gusta que sean impermeables hay colores ahorita aquí 750 pesos todos los colores grises diferentes tamaños café este café clarito azul marino gris oxford no se vengan ustedes para acá luego dice cubresalas vicky como este este ya nada más es como que ustedes le ponen la tela encima y ya 530 pesos cubresalas 390 y van a encontrar de diferentes tamaños telas estampados pero yo lo que quiero que vean es que hay bastante variedad porque a veces no encuentran cubresala 350 cubresala paola 320 arriba otro de 750 y es otra tela a la que les acabo de presentar pero de precio también es 750 y este de abajo es stretch fetza es que este es stretch aquel no este este me gusta ok vamos a pasar de este lado cubresalas con funda para cojín es otro y este ya está en 900 pesos contiene lo mismo las tres plazas pero ya los cojines bueno las fundas para los cojines no los cojines las fundas para los cojines frazada 240 pesos y aquí pues encontramos las cortinas que les presenté en el video anterior de este lado almohadas 180 pesos viene el par y también así vamos a encontrar diferentes almohadas esta por ejemplo es Melanie 250 pesos ya trae pues la fundita para que ustedes la puedan quitar y lavar pero miren todos los colores 250 pesos todas estas son nacionales todas estas luego almohada stand dye y luego esta que dice franel andrea son como tipo frazaditas quinsai 500 pesos y por acá se van a polar 420 pesos bueno estas no se las recomiendo tanto ahorita por la temporada que ya se viene de calor pero en realidad pues ellos lo tienen siempre porque pues hay lugares del país que finalmente siempre las ocupan algún enfermito lo que sea siempre se están ocupando entonces aquí pues siempre hay luego por acá cobertor quinsai con borrega 450 pesos diferentes estilos pero en 450 pesos y por acá también en quinsai aquí también entra el de pelito miren 750 pesos y hay muchos colores también en el de pelito alto hasta el furri que le llama ok otros modelos de cobertor 520 pesos hay muchos modelos y es cuestión de que ustedes vengan para acá vámonos con las colchas por ejemplo aquí cojín para silla son gruesos pero nada más son así como para poder ponerle como un protector no sé porque en realidad no son tan tan gruesos tienen un costo de 60 pesos y hay más colores por acá las colchas 200 pesos matrimonial con barbita colcha cenefa matrimonial 145 pesos luego por acá colcha oaxaca matrimonial 130 pesos de esas que son como puras mantitas súper frescas delgaditas como para dormir en la noche que ahorita ya ha habido unos días de calor intenso o por lo menos yo lo he sentido así 130 pesos diferentes como rayaditos de colores y de este lado vamos a encontrar sábanas por ejemplo de este estilo 400 pesos quinsai una sábana plana de 270 por 260 una sábana de cajón de 198 por 2 3 2.3 y 4 fundas 50 por 1 de 2 de centímetro viene muy completa 400 pesos diferentes estampados por acá pues sábanas ya más económicas como estas 230 pesos sábana mexicana quinsai también 230 pesos sábana quinsai 260 sábana plana una sábana de cajón y 2 fundas todos los colores y de este lado sábana samanta individual 110 pesos saben que ahora la individual casi ya no se estila pero bueno yo creo que para allá ahora los más pequeñitos diferentes estilos por ejemplo miren este está bonito el estampado individual una sábana plana una sábana de cajón y su funda este modelo pues viene en diferentes colores 110 pesos vamos a seguir caminando y acá también hay otro estilo de sábana individual 330 pesos es la marca anterior viene como que de mejor calidad esta dice que tiene una sábana de 1 68 por 2 45 una sábana de cajón de 99 por 1 90 y 2 fundas de 50 por 76 sábana hotelera 180 pesos y mide 180 por 250 sábana plana 180 diferentes colores con resorte ajustable con resorte ajustable una sábana plena y una con resorte ajustable y las fundas y las fundas sábana individual también samanta 110 pesos es la económica que les mostré al principio sábana individual tira bordada esas que traen bueno una tira bordadita 145 pesos sábana mexicana del algodón individual 145 y una individual de 1200 hilos como esta ah este sábana islas 250 pesos fetsa sábana de 1800 hilos individual 299 pesos diferentes colores y abajo sábana individual 330 pesos cobertores por acá miren por ejemplo más cubre colchón bueno esta tienda los tiene muchísima variedad este por ejemplo es Juliet 750 pesos es que las marcas son diferentes matrimonial es que dice fácil de colocar transpirable hipoalergénico y lavable cubre colchón protector bambú matrimonial 400 pesos para estarlo lavando muy seguido como a muchas mamás les gusta y digo les porque no me incluyo protector económico matrimonial 230 pesos de este lado franela matrimonial 280 pesos sabana plana una sabana de cajón dos fundas 100% algodón muchos estampaditos así colores y por acá sabana polar matrimonial ahí está luego de este lado sabana peza lisa matrimonial 300 pesos diferentes colores tapetes así largos miren de gatito diferentes modelos hay mucho surtido de garritas como este de al principio y ahora si los tapetes así de estuche en 50 pesos con antiderrapante diferentes colores 50 pesos nada más juego de baño otro modelo 210 este ya trae las cortinas es de cuatro piezas al final les queda como este 210 pesos 210 pesos y aquí saben que está lo de las que les estaba mostrando yo para las sillas cojín para silla pero pues nada más es así les digo como un tipo protector porque en realidad no es tan grueso y solamente hay en colores así oscuros 60 pesos cada pieza y esta tienda les trabaja todos los precios desde una sola pieza tapete burbuja para regadera 60 pesos diferentes figuras diferentes colores tapete de esponja 60 pesos bienvenido verdes azules negros muy coloridos en general también este 60 pesos por ejemplo este es de fibra y este es diferente miren esto 70 pesos este todos con antiderrapante y son diferentes los estilos por ejemplo este como con grecas este con círculos 70 pesos de estos 60 pesos de estos toalla 160 pesos baño completo lisas medio baño 100 pesos y toalla medio baño económica 85 ya saben que aunque son los mismos tamaños las texturas las telas van cambiando para que lo contemplen ahora la decorada como esta en pues fridacalo en dinosaurios en corazones toalla microfibra ah bueno esa es otra esta esta que precio 100 pesos y tiene un costo de 100 pesos muy colorida y ahora y ahora si la de microfibra que es pequeñita como para secar nada más microfibra 10 pesos o así de este estilo pero son un poquito más grandes 35 ya saben que van moviéndose los no los precios sino van la gente va a cambiar va este moviendo los cartoncitos 35 pesos y la más cortita en 10 ok vámonos de este lado y aquí vamos a encontrar cobertor de borrega doble vista que significa que por los dos lados es así borreguita tienen un costo de 250 pesos matrimonial cobertor cuadrado 260 pesos también matrimonial ya saben que por la parte de atrás vienen así 260 pesos cobertor ligero doble vista 280 ese es nada más como tipo tipo como terciopelito nada más a las orillas pues viene con este tipo de filo por supuesto pues muchos estampados cobertor borrega matrimonial 300 pesos o por ejemplo frazada matrimonial brillos es que estas son las que se ven en la oscuridad 130 pesos 30 pesos quedan bonitas pero sobre todo en las noches en la oscuridad como les refiero y hay muchos modelos de ahora me acuerdo cuando llegó había dos tres modelitos ahorita pues ya está lleno de modelos diferentes frazada matrimonial 130 pesos ligeritas o colcha ligera 160 modelitos así tiernos a ver sí muy muy ligerita colcha ligera matrimonial también 160 van a ir cambiando ah no los dos están en 160 es la misma nada más van a ir cambiando los modelitos y por acá toalla de disney medio baño 150 pesos y por supuesto pues vamos a encontrar diferentes personajes vienen bastante grandes y aquí por supuesto pues entran los de fútbol hay muchos modelos yo solamente les presento este pero abajo cuando vengan también pueden encontrar muchísimos más también las princesas chivas por acá y van cambiando los modelitos 150 pesos medio baño toalla de disney almohada estándar 280 pesos esta de arriba igual contiene dos piezas creo que es la que les mostré al principio y esta por ejemplo dice melanie hipoalergénica ultra ultra fresh relleno 100% siliconizado y tela de algodón abajo encontramos otra marca de 180 pesos 65% algodón 35% poliéster relleno de guata de fibra poliéster para que se den una idea luego por acá fuego de sábana pone millón matrimonial es la misma marca que les presente pero ya saben que van haciendo de diferentes calidades lo mismo una sábana plana 206 por 2.6 por 2.45 una sábana de cajón de 1.40 por 1.90 y 4 fundas de 50 por 76 diferentes estampados 350 pesos juego de mantel estampado con fundas para silla ah miren juego de mantel viene algo así 400 400 pesos 7 piezas fundas en 40 pesos juego de fundas para almohada son delgaditas 40 pesos pero viene el par diferentes estampados colores también lisos toalla de microfibra de bebé diferentes colores obviamente 40 pesos y abajo fundas inside 90 pesos para las almohadas por acá también encontramos cobija vaquera matrimonial colores claros colores oscuros estas por ejemplo 165 pesos y cobija príncipe matrimonial 130 pesos si se dan cuenta esta trae barbitas y esta trae 10 diferentes colores por acá cobija vaquera económica matrimonial es más delgada a pesar de que la textura es más o menos similar en realidad es más delgadita también en diferentes colores la barbita viene más corta este tiene un precio de 110 pesos de este de este de este cortinas que les mostré con anterioridad y de este lado miren lo que tienen aquí en la parte del medio es un mosquitero matrimonial y quinsai en matrimonial lo encuentran en 300 pesos y quinsai lo encuentran en 350 pesos para que ya si se quieren encapsular está padre ¿no? para que se encapsulen ahí con con su pareja y se vayan a otro mundo está bonito 300 pesos matrimonial 350 quinsai y aquí vamos a encontrar todos los protectores miren protector de bambú individual 380 matrimonial 400 y quinsai 450 colchas ella económica matrimonial bueno total que colchas van a encontrar hasta de 180 pesos en colchas matrimoniales protector melanie también 350 matrimonial quinsai 450 colchas de algodón matrimonial 290 edredón edredón matrimonial 320 pesos muchos estilos cubre cubre colchón matrimonial 230 pesos individual 210 y quinsai 315 colcha algodón quinsai 370 pesos colcha colcha con forro de tela edredón quinsai 480 pesos edredón elia individual 310 pesos colcha individual de algodón más infantil 280 pesos aquí es donde entra la de este modelo que como me encanta de la torre eiffel y más sencilla 160 pesos individual con su almohada hecho en México ahora aquí vamos a encontrar algunas exhibiciones miren como puede quedarles un coordinado matrimonial en 630 pesos o el cubresilla 70 pesos altura de respaldo 45 a 65 centímetros asiento ancho de 40 a 50 centímetros y longitud del asiento de 40 a 50 centímetros diferentes colores y aquí bueno están expandiendo un edredor matrimonial aborregado edredor matrimonial aborregado en un precio 750 pesos con sábanas con juego de sábanas y que más 750 pesos diferentes colores aquí aquí ya hasta ellas se volvieron youtubers ok de este lado encontramos otro miren coordinado matrimonial 450 pesos miren no sentarse en las camas dice ahí coordinado matrimonial 450 pesos está súper bonito el estampado miren con sus sábanas para que ya tengan todo completo si lo quieren regalar como para una boda pues ya viene así con aroma nos refieren ahora ya todo sale con aroma para hacerlo más más atractivo que nos dicen que este es de aroma pepino y aquel aroma ok con aroma de lavanda algunos de pepino de cereza ya ustedes este pues vengan a visitarlos chicas y bueno es todo lo que les vamos a presentar tiene mucha mercancía la tienda es bastante grande aquí están los cubresillas que tienen un costo de 70 pesos hay en diferentes colores y si les gustó algo pueden venir y estar preguntando pedir la información de lo que ustedes estén necesitando sale chicas entonces les recuerdo que esta tienda está ubicada aquí muy cerca del metro la merced de hecho están ubicados exactamente en avenida circulación 621 entre Ramón Corona y misioneros ellos trabajan los envíos pero para hacer un envío les piden por favor un monto mínimo de 2 mil pesos a sobre de ese monto entonces si ya les pueden hacer algún pedido de mercancía que ustedes estén requiriendo en la cajita de información van a estar los números telefónicos y sus horarios de atención nos refieren que trabajan de 9 y medio de la mañana hasta por ahí de las 5 45 de la tarde porque el horario es exactamente hasta las 6 pero cierran un poquito más temprano para hacer limpieza 15 minutos antes y trabajan de lunes a sábado así los domingos también trabajan pero los domingos cierran por ahí de las 4 de la tarde poquito más corto para que si ustedes quieren venir también pueden hacerlo en domingo además sus formas de pago aceptan transferencia efectivo y tarjeta de crédito para que los visiten yo me despido pásensela muy bien suscríbanse si es de su agrado déjenos sus comentarios síganos por nuestras redes sociales recuerden regalarnos un like en el videito para nosotros es súper importante y cuando vengan por acá por favor recomiéndenos las quiero mucho hasta luego